esto probablemente sea una estupidez que he hecho, pero bueno, es un steel book, es difícil de conseguir, pero es de Endgame, comprar Endgame, está porreado, no me jodas, mamahuevo, cuida tus putas cajas, mierda, pero, Endgame, bonus, muy maltratadas ya las cajas, por el precio, pero ni modo, qué disco es la película, esto va aquí, uy, qué trampa, Endgame, 4K, o sea, esta es la de, me falta la de Infinity War, si quisiera tener las dos completas, debería haber comprado primero Infinity War y esta, pero como estaba, había la oportunidad de comprar este, ni modo, pues se tenía que comprar este, un poco la caja está madreada, uff, se escucha el metal, pero bueno, eso nomás es, no tiene nada más, uff, está súper a porreada la caja, es muy caro para eso, pero seguro, viene peor, en, en, de Amazon, porque tiran nomás las cosas, es difícil que lo hagan mierda, no se puede arreglar, tendría que sacar esto y todo en desputes, bueno, bueno, la película típica de Marvel, palomera, que les gusta a todos, en Steelbook, pero cuídense de hacer Steelbooks, amigos, miren esto, no, 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 bueno, saludos, ¡Gracias para ver!